La Semana del Libro de Coín se está desarrollando con un amplio programa de propuestas para todas las edades con el lema Leer es un regalo. Mañana miércoles tendremos un cuentacuentos para escolares en la Plaza de Andalucía y de 6 a 8 por la tarde en el convento se desarrollará el taller de lettering para jóvenes. El jueves el cuentacuentos irá hasta la Plaza de Santa María y por la tarde a Azahar López Monteros impartirá un taller de ilustración con acuarelas en el aula municipal de pintura. El viernes 26 a las 6 de la tarde en el convento tendrá lugar una representación teatralizada para bebés y la presentación del libro Barquito de Papel a cargo de Selva Zamorano. A las 7 tendrá lugar la entrega de distinciones a los mejores lectores de la biblioteca y los premios del concurso de micro relatos de Praxilia. De 6 a 8 en Depor Juventud se celebrará la noche de Harry Potter con una fiesta para los amantes de la saga de J.K. Rowling. El ilustrador Mario Pelleher también expone en la segunda planta de la biblioteca de Coín los dibujos de su novela gráfica Desmesura, premio del público en el Salón del Cómic de Barcelona y podemos visitarlo durante toda esta semana.